Música 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 Welcome to the Kiko ¿Qué es el Kiko? Aaaaah Nooooo Nooooo Música No, pésimo tutorial chicos Pésimo tutorial Típico, que quiero hacer algo y no No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vamos a ver a Fernando de nuevo A pedirle disculpas por lo que acaba de pasar Para Luchito Ojara Sí, nosotros Sí, también lo agradecemos Nuestra mente te lo agradece mucho, Julieta Rito, si me chupa rico Rito, trapito, rico Ya, ya que al mismo no Este servidor cada domingo, ya lo saben chicas Sí, suscríbete a León Man, dice Suscríbete a Reactionar ¿A qué se parece un chorito? Parece un manjar ¿Qué? Manjar ¿Sabes que es el manjar, verdad? No, 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 no No, 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 no Bueno, abramos la Oh, sí, qué rico Manjar Manjar de la vida, papu ¿Y la otra? ¿Manjar también o no? Oh, qué rico Manjar ¿Quién se cagó ahí? ¿Quién se cagó ahí? Oh, sí Me voy a duchar Me voy a duchar con agua de caca Con caquita Bueno, parece que aquí no hay nada más interesante Vamos al otro baño mejor Oh, aquí hay otra puerta No, no, cerrada Entonces vamos al baño de hombres ¡Ay, conchitumare! ¡Ay! ¡Ay, mocosaculía! ¡Ay, mocosaculía! ¡Ay, mocosaculía! ¡Ay, mocosaculía! ¡Ay, mocosaculía! ¡Ay, mocosaculía! ¿Qué? ¡Ya, po, papi! ¡Sácate un mango! ¡Let's go! ¡Ay, mocosaculía! ¡Alargado su suscripción! A ver, viene con un mensajito, ¿no? Esperemos que se lea o algo A ver F No se leyó nada Pero... ¡Conchitumare! La weá file Demasiado file, hermano Demasiado file Pero agradezco un montón Lo que ha hecho, Pecochi Tremendo file, hermano Pedazo de file La secretaria hija de puta No leyó el mensaje, weón No sé ni qué me dijo Se veía tan chico Que no alcanzé a leer Erebereberto Que también el otro día Me aportó un montón Acá en la barrita, hermano Saludos Lalo, que estés muy bien Un besito y un gemido Ah, que te mejores Un huevo ¡Me chupan un huevo! ¡Toma, conchitumare! ¡Toma, conchitumare! ¡Toma! ¡Toma, perra julia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, conchitumare! ¡Toma, conchitumare! ¡Toma! Exit from the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete en el cuadra más Si querrás de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video y dale like